¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a Cynthia's Insights y hoy estoy con mi hermana Elena. ¿Qué tal? ¿La conocéis de otros vídeos como Vamos a vacilar a Gordon? O vídeos con José, el canario, el muyallo. Sí. Y antes de empezar el vídeo le he preguntado a mi hermana si le gustaría hablar de cuando vivió en Inglaterra durante... ¿Un año y medio? ¿Un año y medio nada más? Sí. Y me ha dicho que... No, de la experiencia de vivir en Inglaterra. Y me ha dicho que prefiere hablar de la experiencia de tenerme como hermana. Así que es algo malo. Algo traumático. El título es... ¿Cómo se sobrevive siendo la hermana pequeña de Cynthia? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Podemos cortar? ¿Por qué tanto? ¿Si he sobrevivido yo a eso? Vale, cortamos el gapo de mi hermana. Y eso ha sido un ataque personal, ¿eh? ¿Cómo se sobrevive? Toma, escupo. Vale, ya. Vale. Hemos cortado porque mi hermana me ha escupido. Vale. Vale. Entonces, Elena, ¿de qué te gustaría hablar hoy? De lo que quieras. A mí me gustaría contar, mi hermana, ahora que la conocéis así, de mayor y... ¿De mayor? Y con familia... ¿De mayor ha sido un ataque, no? De mayor, porque es la mayor. Me saca seis años, que es casi una generación. Y aún así, la gente dice, pero ¿quién es la mayor? A mi hermana no le gusta. Quiero contaros que como hermana mayor no era tan buena. Quiero decir... Como hermana... Ah, vale, sí. Como hermana mayor no era tan buena. Yo he sufrido mucho. ¿Quieres que te pongamos... Quiero la pinta negra en los ojos. Y distorsión de la voz. Quiero contaros que cuando éramos pequeñas... A ver... Si yo, por ejemplo, tenía el día de divertirme y jugar y se me ocurría tirarle una gota de agua así con la mano en la cara, ella no era capaz de seguir el juego al mismo nivel y tenía que tirarme una jarra entera de agua en la cabeza. Que eso pasó. Yo la tiré en una gota de agua y ella llenó una jarra entera de agua a rebosar y me la tiró por encima. Claro, mi fuerza de hermana pequeña era muy inferior a la suya. Entonces siempre podía conmigo otra vez por mojarle también... Espera un momento. La jarra de agua. Cuenta la historia real. Esa es la historia real. No hay más motices. La historia real fue que mi hermana me amenazaba con echarme agua. Y le dije, Elena, como me eches una gota de agua, te voy a echar una jarra de agua. Ja, 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 toma. Pues yo tenía que cumplir mi promesa. Mi hermana... Pero se rió, la verdad. Otra vez, que le hice lo mismo, me metió la cabeza, el pelo, en el váter y tiró de la cadena. ¿No te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y me mojó todo el pelo en el váter. ¿Está compensado? No. Fue divertido, sí. Cuando mi madre y yo... Pero, escuchad que ha dicho, cuando lo hice otra vez... Pues como, voy a repetir la experiencia, a ver qué ocurre ahora. Cuando discutíamos, ella me picaba. Picar es cuando... ¿Cómo se dice? Como... Chinchar, ¿cómo se dice en inglés? No sé. Como digging, o she was digging, o she was... Sí, ella sabía perfectamente... Como piqui, 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 piqui. Sabía perfectamente cómo picarme, cómo cabrearme. Os lo prometo que... Sí, estoy muy orgullosa de eso. Os lo prometo que yo no sabía ya... Yo me reía de los nervios que me entraban, porque no sabía ya cómo... Del cabrón que tenía. A lo mejor discutíamos, y mi madre llegaba, y decía... Elena, me echaba a mí la culpa ese día... Elena, para ya. Y me estaba mirando mi madre a mí, y mi hermana por atrás, ¿vale? Y me hacía... ¿Vale? Y sabía que a mí eso... Me entraba la ira, me entraba ira, y yo decía... ¡Mamá, mira, mira! Y cuando se giraba mi madre, decía... ¿Qué? Si no estoy haciendo nada. Y se daba una vuelta y empezaba... ¿Vale? No era tan buena. Vale. No, no, yo tenía mis momentos. Vamos a hablar de tus momentos, Elena. Vale. Mi hermana tenía, lo que se suele decir en España, un kilo de mala leche. ¿Vale? Es en la tripa. Y mi hermana, cuando la provocabas jugando a veces en plan cariñoso de Elena, no sé qué... En plan cariñoso... ¡Eh, Elena! Vamos a jugar. Elena, vamos a jugar. Jamás. Mi hermana tenía un mal pronto, ¿vale? Y una vez mi hermana estaba jugando con un Ken de la Barbie, la Barbie el Ken, y yo estaba en casa con una amiga y no sé qué pasó, no recuerdo qué pasó, ¿vale? Solo recuerdo que mi amiga y yo tuvimos que huir del salón porque mi hermana nos iba a tirar el Ken... Sí, 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 sí. No me acuerdo de eso. Entramos en mi dormitorio, cerramos la puerta y mi hermana tiró el Ken hacia la puerta y el brazo, la mano del Ken se quedó clavada en la puerta. Así como... ¿Vale? O sea, eso podría haber sido mi cabeza. No lo recuerdo, ¿eh? Yo no sé si eso es verdad. Claro, ella recuerda lo mío. Otra vez, yo estaba limpiando el polvo... Eso sí es cierto. Yo estaba limpiando el polvo, mi madre dijo, Cinti, porfa, limpia el polvo por arriba en el mueble. Yo estaba limpiando el polvo con un plumero, tuve que subirme encima de la mesa para limpiar el polvo y mi hermana pensó, ¿qué ocurriría? Exactamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo empujo a mi hermana y la empujo las piernas? No la empujé realmente, yo quería saber qué pasaba si le daba con una escoba en las piernas. O eso. Entonces mi hermana estaba limpiando de espaldas a mí y yo cogí una escoba y la di detrás de las rodillas. Y me caí al suelo. Y me escondí durante tres horas en el cuarto de baño con la luz apagada porque ella me la apagó para que saliese y estuve tres horas escondida en el cuarto de baño sin luz porque tenía pánico a salir. Es que a mi hermana le gustaba mucho comer, entonces pensé, ¿va a salir a comer en algún momento? Qué miedo pasé ese día. Yo pensé que nunca saldría al baño, pero al final tres horas después se calmó. Entonces mi hermana no es tampoco tan buena como parece. Mi hermana era de, ¿qué pasaría si voy a intentar? La primera vez que le hice esto a mi hermana ocurrió esto, ¿qué pasa si lo hago otra vez? Y mi hermana de camino al cole me acuerdo que íbamos andando, tardábamos como diez minutos sin llegar a casa y me decía, mamá se ha enterado de no sé qué, no sé qué, ¿verdad? Es cuando llegues a casa. Y yo llegaba a casa tan asustada y yo no quería subirme a casa. Yo no me acuerdo de eso. Yo no me acuerdo de eso. Yo era mentira, era para que pasase miedo. Os lo prometo, yo estaba cagada. Yo no me acuerdo de eso. Te lo prometo, mamá se ha enterado de no sé qué y yo, ¿en serio? Y tú, ya verás, está súper cabreada. Y yo, Dios, Dios. Esos son bromitas. Y llegaba a casa tan nerviosa y luego era mentira. Y se reía, ¿sabes? Y yo lo había pasado fatal durante diez minutos en mi vida, ¿sabes? Yo con siete años. Sí, con tres. Bueno, tengo que decir, cuando yo tenía seis años, y esto es cierto. A ver. Mi hermana nos metió en una habitación a mi prima y a mí, ¿vale? Mi prima que tenía ocho años y yo que tenía seis años, ¿vale? Casi la edad de Sebastián. Ay, Dios mío. Nos metió en un cuarto y nos dijo, a ver, tengo que deciros una cosa. Así. No existe ni los reyes magos, ni a Dani Eva, ni el ratón Pérez. Ni a Dani Eva. Te lo prometo. Mi cara de, no puede ser, o sea, no puede ser. Yo tengo un regalo del ratón Pérez, yo tengo regalos de los reyes magos. Y mi prima, no puede ser, no puede ser. Y ya sé si tienes que saberlo ya porque ya sois mayores. No existe ninguna de las tres cosas. Oh, lo siento, Elena. Y eso fue, y ahí se acabó mi facia. ¿Qué? Pero sí. Es que, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de eso? No recuerdo, pero la tía me lo ha mencionado también, la tía Mari. Pero es que cuando yo tenía ocho años, mi abuela, la mamá de mamá, me dijo, todavía no creerás que los reyes magos existen porque son tus padres. Son tu madre, tío. Y yo, claro, entonces pensé. Si yo lo sé. Si lo sé yo, tengo que compartir la información con mi familia. Tengo que... Sí. Y tenía ocho años. Aguanté hasta los doce. A los doce dije ya. Se acabó. No, pero aparte de eso, no lo pasábamos muy bien. Yo quiero contar que me encantaba dormir con mi hermana. Para mí dormir con ella era lo mejor del día. Nos metíamos en la cama. Yo siempre dormía con ella. Bueno, de la noche, ¿no? Bueno, de la noche. No, del día en general. Yo tenía mi habitación propia, pero yo no dormía nunca en mi habitación. Dormía siempre con mi hermana. Es verdad. Porque me lo pasaba tan bien que yo no quería dormir nunca sola.